ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales a cara, confianza en la vía, con sentido social. Para ti, ¿qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llego al Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con la avenida Cuarta Norte y agonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto. ¡Gracias! 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 Televidentes, muy buenos días, bienvenidos. Este es el informativo Nuestra Gente, quien le sala Felipe Acevedo, bajo la dirección de José Alberto Tejada. Los saludamos y les damos feliz inicio de semana a todos ustedes, gracias por estar conectados a esta hora de la mañana en la Sultana del Valle con una temperatura bastante agradable y pues les contamos que desde ya ustedes se pueden conectar con nosotros y reportar sintonía enviando saluditos en esta mañana que iniciamos con pie derecho y con muy buena información y detalles de lo que pasa en la capital Vallecaucana. Hoy vamos a estar en modo Festival Petronio Álvarez porque quedan pocos días para que ustedes disfruten de la fiesta litoral pacífico más importante del mundo y por supuesto donde reúne la gastronomía, las mujeres, el talento y por supuesto todas las agrupaciones que vienen a representar en estas competencias musicales. Desde ya queremos invitarlos a que opinen y dejen todos sus comentarios a través de las redes y participen de esta hora que viene cargada de mucha variedad. En pantalla ustedes van a conocer a nuestros invitados representantes oficiales del Festival del Petronio Álvarez y quiero que ustedes le hagan las preguntas que quieran. Vamos a conocer a Maritza Bonilla, ella es docente etnoeducación y artista. También tenemos a nuestra amiga Jimena Ortiz que es cantadora y Rubén Ortiz, director de la Fundación Caminos de Paz por Colombia. A ellos los saludo, les doy los buenos días y bienvenidos al informativo Modo Petronio Álvarez. ¿Cómo están Maritza? ¿Cómo estás? Buenos días Pipe, buenos días a toda mi gente hermosa del Canal 2. Contenta, feliz, ya se siente el calorcito del Modo Petronio, del currulado, de las jugas, de los pasillos. Ya estamos. Modo Petronio, corrinche total. Jimena, qué bonita te ves también, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Felipe, buenos días, buenos días televidentes. Y aquí venimos con nuestra alegría, con nuestros colores a decirles ya arranca el Petronio, ya arranca. Bueno, en la parte masculina tenemos a Rubén Mena, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Hagamos una corrección. Ramón. Ah, Ramón, Ramón. Ramón Mena. Ya le estoy cambiando el nombre. Ramón. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. Gracias por invitarnos a este maravilloso programa. Estamos en Modo Petronio. Estamos en el Carnaval de la Alegría, en el Festival de la Alegría, en el Festival de la Música. Y bueno, la invitación es para que todos acudamos a este evento masivo. Bueno, Ramón, eres el director de la Fundación Caminos de Paz por Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ya vamos a hablar de esa fundación para que nos cuente los detalles de qué se trata, cuál es el objetivo y, por supuesto, toda la programación. Como estamos en Modo Festival Petronio Álvarez, empecemos por la cabeza, Binades. ¿Qué es el Festival Petronio Álvarez? ¿De qué se trata? Para los que no saben, que yo creo que son poquitos, pero todo el mundo sabe que es esta actividad. Mira, Felipe, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez es el encuentro más grande y más representativo, no solamente de nuestra música. En un comienzo quisimos hacer un encuentro donde la gente del Chocó cantaba sus ritmos chocuanos, donde los timbiquireños hacíamos nuestro ritmo, los guapireños, y más adelante decidimos hacer un festival. Y entonces, ¿cómo le vamos a poner? Vamos a buscar. Entre muchos nombres que sonaron decidimos que José Patrocinio Petronio Álvarez, más llamado El Cuco. Y oígase bien, El Cuco es el nombre que se le daba al hombre que era como malicioso, porque él tocaba sus guitarras, era un maquinista, un hombre que pasaba desde Buenaventura a varios municipios de nuestro departamento como maquinista en el tren. Y en donde hacían sus paradas por lluvia o por oscuridad, él se agarraba con su guitarra y compuso un poco más de 80 canciones. Entonces, escogimos, y entre ellas, una de las canciones más representativas que está dentro de las 100 canciones es Mi Buenaventura. Y dijimos, bueno, la canción que más se conoce para la época, y voy a quedar unos segunditos más. Entonces, trabajábamos en un restaurante muy importante de la ciudad, voy a mencionar local y viejo, Villanesice, y hacíamos música del Pacífico. No existía Petronio, hacia 1994, y la canción que todo el mundo me pedía cuando tenía mi marimba era Mi Buenaventura. Entonces, fue una de las que sugerí que fuera Petronio Álvarez el nombre que nos significara y nos representara como música del Pacífico. Entonces, Petronio Álvarez Cata es el festival más representativo de nuestra música, de nuestra gastronomía, de nuestra afro-belleza y de nuestra idiosincrasia, de lo que es la alegría de los negros. Paso a paso, quiero que nos cuente esa historia porque muchas personas lo identifican, saben que es alegría, saben que es colorido, saben que es música. Pero, ¿cómo llegó el Petronio a la Sultana del Valle? Porque, ¿se están realizando en Buenaventura? ¿En qué parte se estaba realizando? ¿O de una realizaron el encuentro aquí en Cali? Bueno, algo parecido, en 1985 hicimos en la tarima el Chontaduro, frente a la hotelización en Buenaventura, hicimos una especie de festival sin llamarla Petronio, lo llamábamos el Festival del Chontaduro, algo así. Entonces, recuerdo tanto que nuestro primer fue para 450 años, cumplió la novia del mar. Hubo una convocatoria donde nos llamaron a muchos artistas, yo era una sardina todavía, para que compusiéramos una canción alusiva a Buenaventura en sus 450 años. Entonces, allí fue como el embrión, como que ya teníamos ese antes de que se podía hacer algo donde si hubiera la mejor canción inédita a un encuentro, el mejor ritmo y que fuera fiel a lo que éramos nosotros, el curulao, en ese caso la fuga, el bunde. Y bueno, como el litoral pacífico es Valle, Cauca y Nariño, pues más adelante se vinieron, bueno, hay tanto que hablar del Petronio, como dijo Cata, que nos quedaríamos aquí hasta las 10 de la noche. Dime, para anexar más información, ¿qué nos puedes contar de esta historia? Bueno, yo inicié hace aproximadamente 8 años en el tema de asistir, como tal, pues asistía, pero como viendo, viendo pues el escenario como tal, pero no como artista. Algún día dije, yo tengo que estar allá y que la gente me vea, qué chévere sería, y se dio la oportunidad. O sea, que Petronio para mí es algo mágico, es lo más bonito que se da aquí en Cali. Qué bonito que todos pudieran sentir la misma energía que siento yo cuando voy a Petronio Álvarez. Para mí, y ahora que yo tengo a mi hija, llevar la comida de la mano y que ella sienta sus ancestros, maestras, y que ella sienta la misma energía y que ella se lo goce igual que la mamá, para mí eso es algo hermoso. Ramón, la pregunta, ¿cómo te va con Petronio? ¿Cuánto estás en la onda pacífico y, por supuesto, deleitando con la buena música? Bueno, en el Festival de Petronio Álvarez estamos desde su comienzo en Los Cristales, donde era toda una alegría esbordante, donde la gente del Pacífico, día a día, cada que se acercaba al festival, empezaban a planear, empezamos a planear. ¿Cómo íbamos a ir al Festival de Petronio Álvarez a empoderarnos de toda esa cultura del Pacífico colombiano? Y fue así que poco a poco eso se nos va metiendo en la piel con otras personas que no conocían el festival y se lo vamos inyectando. Y es así como esas personas hoy en día son una parte fundamental del Petronio. Hoy en día, puedo decir que dentro del Festival de Petronio Álvarez, yo me he caracterizado por tener las prendas que hoy tengo encima, mi cuffie y mi ropa tradicional que hace, me empodera en torno a la cultura del Pacífico colombiano. Y hoy en día, pues la verdad, el Festival de Petronio Álvarez para mí es muy importante y allá voy cada año con mis atuendos originales de mi Pacífico. O sea que la vestimenta que tienes tiene un significado muy especial. Total. ¿Cuál es el significado? Total. Estoy empoderado de un cuffie. No sé si recuerdas que acabamos del día de ayer, Maritza, el sábado, acabamos de batir un récord Guinness en la ciudad de Cali. Fue magnífico, magnífico, donde todas nuestras mujeres y nuestros negros estuvimos allí presentes con el cuffie, que es la prenda que tengo encima de mi cabeza, y con los turbantes. Entonces es algo maravilloso y simplemente es como invitarlo a que sigamos en este proceso. Bueno, el Festival de Petronio Álvarez abre muchas puertas a todos los artistas, porque sabemos que de alguna forma u otra el Pacífico tiene mucho talento, pero este Petronio fue como una plataforma para que conocieran esos talentos a nivel mundial, ya que se realiza cada año muchas personas vienen a conocer el Petronio, pero no conocían los artistas. ¿Qué tan beneficioso ha sido este tipo de festivales para los artistas del Pacífico, que cada vez siguen saliendo, cada vez siguen ganando y siguen exportando su talento a nivel internacional? Mira Felipe, una bendición total, porque si bien habíamos personas haciendo música, era muy chiquitico. Nos encontrábamos, digamos, en las fiestas de San Pacho, o nos encontrábamos en el arrullo que hace la maestra Oliva, en la cevichería Guapi, o nos encontrábamos un puñado muy pequeño de personas, bueno, las que asistían al restaurante ese tan importante que te mencioné, pero era muy pequeño. A partir de 1994, cuando empezamos en Los Cristales a hacer nuestros primeros encuentros, empezó a visibilizarse. Y el boom, y las ganas, el hecho de que una canción la pudiéramos colocar en una discoteca o en una emisora, así fuera un ratito, aunque si fuera como para grabar un jingle, ya era representativo. Y hoy tengo que decir gracias Papito Dios, gracias Germán Patiño, gracias a cada una de las personas que creyeron en este proyecto, que creyeron en este proceso, y que hoy tenemos uno de los festivales más grandes y la plataforma más visible para que más de 100 producciones musicales tengan que ver con música del Pacífico. Era algo impensable, Felipe, algo que nunca creímos que pudiéramos lograr. Y hoy tenemos los más grandes artistas codeándose, así como la gente que cantaba Vallenato, La Cumbia, El Porro y todos estos ritmos. Ahora la música del Pacífico es tan, si no, más representativa de la música del Pacífico en Colombia. Definitivamente cuando uno dice Petronio Álvarez, se traslada a la cultura, gastronomía, a las playas. Jimena, contanos un poco acerca de lo que hemos estado observando desde que llegaron y que es muy bonito, las prendas. Ya por acá nuestro amigo Ramón nos contó acerca de su vestimenta, ahora hablemos de las suyas. El turbante, que es tan fundamental y que tiene varios estilos, ¿no? Sí, señor. Bueno, el turbante. El turbante para mí es como, en este momento se puede decir, como ponerme mi brazillo. El turbante no puede faltar, no puede faltar. Todos los días, los estilos. A veces, si, por ejemplo, uno está estresado, Felipe, el turbante no te queda bien. Lo que veníamos comentando con la maestra. Entonces, uno, mira, uno tiene que estar relajado para poderse colocar el turbante. O sea que tiene un significado muy especial el turbante. Por ejemplo, veo que tiene un estilo diferente al que usted tenía puesto. Sí. ¿Hay alguna diferencia allí? Sí, porque la maestra, por ejemplo, tiene más elevado que yo, lo tiene más elevado. Entonces, para él, en este momento es empoderamiento, empoderamiento. Y yo lo tengo más clásico, más definido, más orquestado, se puede decir, más como para carnaval. Ok. A una fiesta que se viene. Sí, sí, se viene, sí. El turbante, tiempo atrás, tenía significados. Tengo entendido que lo utilizaban para dar mensajes cuando era una época muy, muy atrás. Esa época y esa historia de qué se trata con el turbante. Mira, hay tanto que hablar. Y en ese momento que acabamos de hacer este magno evento que fue la puesta en escena de Cufis y turbantes, hablamos y hemos contado mucho, pero valga el momento, porque viene el festival y todas y todos quieren lucir su turbante, pero mujeres, varones, ya Ramón les contó lo del Cufis. El turbante, el significado, vamos a ser clarito. Ese, como dijo la princesa, es de empoderamiento porque vengo a compartir contigo, porque quiero mostrar la afro belleza, la parte más visible. Vamos a una rumba. Ella lo tiene de carnaval. Pero si yo llevara mi turbante con doble lazo sobre el lado derecho, quiere decir que Gerardo le estoy dando su lugar, que es mi esposo. Si yo llevara mi turbante al centro con una especie de rosas, que fue lo que más lucimos en el festival, en la colocada de Cufis y turbantes, estamos hablando de una ocasión. Pero si yo llevo mi turbante hacia el lado izquierdo, estoy representando que soy una mujer soltera, que soy una mujer que estoy dispuesta. Y los turbantes que van hacia arriba, planos, son los turbantes para danzar o para laboreo, que es donde las mujeres podían llevar sus canastos. Y esa forma de tener el turbante envuelto como el pece de embutido, era donde las mujeres guardaban semillas, para esa bendita época de la esclavitud, guardaban semillas de árboles frutales, para cuando fueran libres poder sembrar en sus parcelas, porque nos daban la libertad, ya fuera por vejez o porque la comprábamos, pero nos daban libertad, pero no teníamos parcela, no teníamos en dónde. Entonces, cuando ya sabían que estaban prontas a su liberación, se guardaban semillas en el turbante, o aquí en este lugarcito secreto, y podían sembrar también oro para más adelante poder comprar su libertad o poder comprar un pedacito de tierra, un espacio en donde poder estar. Entonces, hay mucho también que hablar sobre la prenda que llevamos en la cabeza, que es un asesorio, pero realmente es un estilo de vida. Oye, qué chévere, qué cultura tan bonita. ¿Y nosotros los hombres podemos utilizar turbantes o lo que tienes acá en este momento? Bueno, los hombres pueden usar turbantes, obviamente, naturalmente. Tú sabes que todos los, en la India, todos los hombres usan su turbante. Pero aquí nuestra cultura, nuestra cultura africana, siempre nos dice que nosotros los hombres nos empoderamos de esta maravillosa prenda que tengo encima de mi cabeza, que igual que el turbante, la maestra Marisa significa majestuosidad, significa empoderamiento, conocimiento, arraigo, cultural arraigo, raízal y palenquero. Y estamos mandando ese mensaje. Cuando tengo esto, estoy desempoderado de todo lo que es un negro como tal en toda su cultura. Bueno, pero como hoy es lunes, estamos a días de que empiece el festival del Petronio Álvarez. Yo creo que es la fiesta más importante del Pacífico colombiano. ¿Por qué no me regalan un corito de alguna de las canciones? ¿Les parece? ¡Sí! Estamos a esta hora de la mañana y muchos se están levantando, están conectados con nosotros y quieren ya ir calentando motores para este festival. Bueno, hay una canción que casi yo nunca dejo y es una canción de Nidia Sofía porque es una canción que como que ala, como que invita. En todo este corre-corre nunca puedo dejar de cantar esa canción en el escenario y es La Escalera. La escalera es donde tú comienzas de cero y empiezas a subir y a subir y a subir liberarnos y nos permitió mostrar al mundo que somos algo más que rechera, que somos algo más que bulla, que le hemos aportado tanto a la historia de nuestro país y que hoy a través de nuestra música podemos visibilizar. Pues estoy difónica porque todo el corre-corre aquí con el maestro y toda la semana. Pero yo creo que esto sale de no sé por dónde. Bueno, pero antes de que empiece la canción vamos a recordar a nuestros televidentes que pueden participar y reportar sintonía. Estamos en modo Festival Petróleo Álvarez y aquí un pequeño abre bocas para lo que se viene y dice así. El hombre a Dios por el hombre, el hombre a Dios por el hombre, oh por el hombre, oh por el hombre, oh y a Dios por el hombre. Este ritmo, Ramón, Cata, Felipe, ustedes televidentes, es el más representativo y es el ritmo que no puede faltar en la modalidad número uno que es la modalidad de marimba. El festival tiene, iniciamos con tres modalidades que en esa época no eran modalidades sino que eran como que si el grupo es de cuatro personas o cinco es chirimía. Que si el grupo es de ocho que es agrupación y si pasa de ocho es agrupación libre. Entonces no teníamos estipulado bien claro la organología de la representación. Entonces ahora ya hay cuatro modalidades y a partir de este festival número 23 ya vamos a tener una quinta modalidad y en su momento te voy a contar por qué. La modalidad de marimba es la modalidad que más representa el festival porque es la ancestralidad donde está el curulao, el patacoré, la fuga, que nosotros mencionamos como la uga. En esa época los hombres y mujeres negras no hablaban su lengua materna sino que trataron de adaptar la lengua del mal llamado amo de la época y entonces era la fuga donde nos escapábamos y levantábamos el pañuelo mira manito por aquí vamos, gata, seguime. Y como no sabíamos pronunciar bien el español porque no es nuestra lengua materna ancestral nos tocó adaptarnos entonces decíamos por decir fuga decíamos juga. Como cuando uno va a decir Mr. Macruller, Macruller, nos acomodamos y no ponemos problema con eso. Y entonces la fuga que es el segundo ritmo más representativo del pacífico, el patacoré, las loas, el boom de los arrullos. Luego viene la modalidad libre que es la modalidad que hace que nuestra música sea más comercial, que nuestra música se internacionalice, que le permite tener algo más que bombo, marimba, con uno, cantadoras, glosadores y guasa, que es la modalidad de marimba. En la modalidad libre ya se pueden incluir una serie de instrumentos modernos como el piano, como el bajo, además del bombardino, pues el mismo liscorno. O sea, todo instrumento que quiera, instrumentos inventados, tú puedes tocar con un vaso, en esa modalidad se te permite. No sé si me quedo aquí, si tú también quieres hablar de la modalidad de chirimía que representa esta otra zona del Chocó. Está la modalidad de chirimía donde ahí sí viene el liscorno, el bombardino, el redoblante, aquí el maestro que es bien come perro, un mao, bien chocuano. Y hace siete años incluimos una cuarta modalidad porque nosotros somos Valle, Cauca y Nariño. Y ahí incluimos la modalidad de violines caucano, donde están esas fugas. Y bueno, si me quedo hablando yo del festival aquí, ya te dije que hasta las diez no queda tiempo. Bueno, había escuchado a muchas personas en Cali hablando sobre el festival cuando se acababa y decían que les gustaría que el festival fuera dos veces al año. ¿Ustedes qué opinan de esto? Al respecto, ¿qué tienen para comentar? Bueno, yo pienso que el festival de Petronio de Álvarez, así las personas que van constantemente a nuestro festival fuera dos veces al año, realmente la administración municipal hace un gran esfuerzo para poder conseguir los recursos porque es un festival supremamente costoso. Y si nosotros lo llevamos dos veces al año, se va a perder como esa química, como todo eso que nosotros esperamos. Yo pienso que el festival se debe sostener por la fecha que está. Debe ser de Cali, ahí sí soy contundente porque no solamente Felipe nos dice que dos veces al año. Hay muchas partes de Colombia que se pelean este mando festival de Petronio de Álvarez y ese es un festival nuestro. Los caleños, todo eso sin idiosincrasia del Pacífico colombiano está en Cali y el festival es de Cali y se queda para la ciudad de Santiago de Cali. Somos la segunda población con mayor presencia étnica después de Salvador Bahía. Reclamamos ese derecho claro y contundente y que se haga una sola vez al año para que tenga todo ese entusiasmo y giremos a una sola idea. Jimena, ¿dos veces al año o con una ya es suficiente? Con una es suficiente, Felipe. Lo que contábamos era que de pronto tener un encuentro, sí, es decir, un lugar en donde se pueda todos los días uno escuchar música del Pacífico, una bebida del Pacífico, que llegue un amigo extranjero y que yo le diga no, pero es que no es agosto, pero yo sé en dónde vamos a escuchar música del Pacífico. ¿Sí me entiendes? Entonces, más bien colocarnos de acuerdo todos los del Pacífico y formar una ciudadela en donde sea un encuentro pacífico como tal. Y todos mis amigos puedan decir, ah, no, es que todos los días podemos estar en modo petróneo. Maritza. Mira, Felipe, sí, ya lo habíamos conversado hace un ratito, un espacio. Y si tú, y si te cuento a ti, a los televidentes, a nuestros compañeros aquí en el set, desde el petróneo se termina este año el 19, el 19 de agosto, y créeme que el 21, el martes siguiente, miércoles siguiente, ya se está montando. Y a partir del 2 de febrero ya estamos trabajando por el festival. Y vienen las zonales donde se hacen en Timbiquí, en Guapi, en todas las partes. Y eso ya es petróneo. O sea, en Bogotá se hace un prelanzamiento y un lanzamiento del festival, y eso ya es petróneo en Bogotá. Y se va al Chocó y se van a... El festival, año tras año, está creciendo. Se está fortaleciendo. Y entonces no hace falta... O sea, nosotros estamos desde febrero, ya estamos haciendo las audiciones, estamos haciendo montaje, porque cuando se dice marzo, cuando se dice el mes de mayo, ya sabemos quiénes son los grupos que van a participar, porque desde febrero ya están las zonales, ya están las competiciones, porque antes al festival todo el mundo que llegaba se inscribía y llegaba a la tarima. Ahora su proceso es de... Por supuesto, eso es como tres filtros, como tres filtros para que lo que se suba al escenario sea lo mejor de lo mejor. Todos nuestros grupos, el solo hecho de que quieran participar es importante. Pero cada uno de los... Para los grupos que estuviesen en tarima, ellos ya ganaron una competición, ellos ya fueron los más representativos de su comunidad. Por Timbiquí nos presentamos como 16 grupos, y pasaron 3, 4, que siempre son los más representativos de cada municipio. Ahora Jimena tocó un punto clave y es el sitio, un sitio, pero ahora también nos han contado, empezaron el Teatro Libre, Los Cristales, pasaron acá a las canchas panamericanas, no sé si han estado en otra parte. No señor, se saltó, se saltó. ¿De dónde pasaron después del Teatro Al Aire Libre, Los Cristales? Después del Teatro Al Aire Libre, Los Cristales, pasamos a la Plaza de Toros. Después estuvimos... Hasta en el estadio estuvieron. Hasta en un añito allí, que nuestro Jorgito hizo hasta para... Bueno, le iba a salir un poquito caro, pero nosotros necesitamos que el gobierno, porque es que son muchos pesos a la derecha, son muchos ceros a la derecha, para que no nos estén sacando, nos sacaron de los cristales. Bueno, ya no cabíamos, la verdad era que no cabíamos. La Plaza de Toros, que cómo así, que la muerte con la alegría, que no... Listo, tampoco cabíamos. Luego pasamos a las canchas panamericanas, pero teníamos que romper, armar y desarmar, y luego cada que el deporte reclamaba su espacio, había que adecuarle al deporte, y luego el corrinche de Petronio, había que reacomodar por cada que copiáramos. Ahora estamos en esta ciudadela, pero también ya nos estamos poniendo dificultad. Necesitamos un espacio donde quepamos esas 120 mil personas, y que año vamos un poco más y más, y que quedemos ya como una ciudadela permanente, un sitio. O sea, que el sitio ideal, ¿cuál sería? Para realizar un Petronio Álvarez. No hay que crearlo para nosotros solos. Así como los equipos del Cali y de la América tienen su propia sede, el Petronio tiene que tener su propia sede. ¿En dónde nos vamos a meter la antigua industria de licores del Valle? Yo no sé en dónde un espacio donde quedemos permanentemente en una ciudadela y que tengamos su espacio. Pero Marisa, es que no solamente la ciudad de Santiago de Cali necesita un espacio donde no solamente sea el Festival de Petronio Álvarez, el cual venimos reclamando, y a la próxima administración del alcalde que llega, es imperativo que se construya un escenario macro, así como lo tiene Bogotá, para que realmente todos podamos converger en un gran evento. Porque es que en Cali no hay un sitio donde realizar un evento macro. No lo hay, y la ciudad lo necesita. O sea, que se realicen todo tipo de actividades allí, sea Petronio, sea conciertos, sean actividades deportivas. O sea, que sea general. Total, total. Bueno, ojalá el sitio, porque yo creo que se está quedando pequeño también esa ciudadela donde están actualmente. Total. Bueno, hablemos de la comida. Ay, qué rico. Las bebidas autóctonas. Por allí me recomendaron el arrechón, el tumbacatres, he probado el biche, me gusta. Sí. Y creo que uno tiene... ¿Cuál, cuál? La petusa. Tapetusa. ¿Caigamos juntos? Caigamos juntos. Estas bebidas tienen significado también, especialmente por sus nombres. Están a base y hechas de qué. ¿Qué contienen estas bebidas que las hacen tan especiales? Bueno, las bebidas sí en sí son a base de hierbas, hierbas medicinales. Por ejemplo, cuando alguien está embarazada para... ¿La rechón es medicinal? Para quitarle el frío, maestra, para quitar el frío también hay bebidas. O sea, una mujer embarazada y después de su embarazo, después del parto, entonces se le da esa bebida en una tomita. Bueno, Pipe, te voy, les cuento y les amplío un poquito. Déjense la... Déjense la... ¿Ustedes, por favor, por favor, por favor? Ay, yo quiero escuchar esa respuesta. Nuestras bebidas típicas tienen la base en aguardiente de caña llamado biche. Y voy a empezar por decirles por qué biche. Porque los abuelitos, mi bisabuelo pastor, decía que jecho es el aguardiente fino. ¿Sí? Jecho era el caucano, en este caso el aguardiente blanco del valle, era el jecho. Y el biche era el lecho rudimentario, que era a base de caña, que es nuestro aguardiente biche. Cuando las mujeres dan a luz, no nos podemos bajar a bañar al río si está crecido. Entonces nos preparaban un bebidizo que se llama toma seca. ¿Por qué toma seca? Es una toma en seco porque no se puede tener relaciones sexuales, no se puede mojar, decían los viejos. Entonces la toma en seco, no puede mojar porque después de un parto, hasta nuestros 40 días, no podemos tener relaciones sexuales. Entonces es un horario un poquito pesado, pero voy a explicarlo clarito como debe ser. Sí. Ese es nuestro pacífico. Entonces, ese bebidizo se hacía para las mujeres. Como nosotros en esa parte del país no teníamos acceso a médicos, a clínicas donde nos pudieran expulsar esos coágulos que nos quedan de placenta después de tener, de expulsar nuestro bebé. Entonces, nos tomábamos ese bebidizo porque tiene clavo, canela, anís, no es moscada, calambombo, hierve la virgen, nacedera. Y en esa base se le ponía el aguardiente para tener ese calorcito. Allá uno se toma el mañanero, que no es el mañanero que ustedes están pensando, señor. Ese mañanero que va al plan del estómago. Pero el mañanero es fuerte. Claro, bien riquísimo, amigo. Estuda, estuda. Y entonces, Pipe, cuando los hombres llegaban a rajar la leña o a matar la gallina para hacerle el sancocho de la parida, se le ofrecía un traguito de biche puro o del curao. Que como la mujer estaba parida, tenía sangrado, no podía tocar, entonces tomaban ese curadito. Empezaron los hombres a descubrir efectos secundarios y ya apenas había una mujer parida, todo el mundo iba porque sabía que había toma seca. Y ellos podían, mientras la mujer estaba guardando la dieta, ellos iban a cuidar de la comadre. O se iban a sembrar papachina, sato y aprovechaban para hacerle el favor a la vecina o a la que estuviera de turno. Porque esos efectos secundarios de la toma seca. Nosotros vinimos del Pacífico, yo soy timbiquireña del deleite, y al llegar a Buenaventura, al llegar a Cali, nos trajimos esos saberes. Nos trajimos y nos traíamos su bichecito y nos hacíamos su curadito y su cosa. Y para hacerlo más comercial, para que nuestra visita se pudiera tomar algo, empezamos a ponerle huevos de codorniz, borojó, chontaduro. Y empezamos a ponerle las cinco leches y se convirtió en algo más comercial, como una especie de coctel. Y ahí viene el famoso arrechón. Y a la crema de biche, pues ya se le ponen las leches y se le ponen colas granuladas y otras cositas, nueve moscada. Y empezó como a haber esa variedad. Pero la base viene de la toma seca, con las hierbas, como decía Simé. Y ya los otros nombres, el tapetusa es el biche puro que viene en calabazo y se le pone la tusa. Es cuando se desgrana el maíz para hacer las totallas, para hacer el café. Se tapa y le da un buquet ese calabazo y esa tusa le da un buquet especial. Y uno lo toma directo del calabazo o en conchas, como a Ramoncito le he dado en casa, en tutumos. O ya sea de calabazo o sea de concha de coco, que le da un sabor distinto y añejo. Así como lo hacen los indios en su champús, nosotros hacemos una sedera o se toma seca a base de aguardiente biche. Definitivamente estas bebidas son el punto central a parte de la música, cuando la gente viene a disfrutar de un festival del Petronio Álvarez. Pero también está la comida, porque yo he ido varias veces al Petronio a tener la oportunidad de asistir y gozármelo. Y he comido muy bien, empanadas llenas de camarones, pescados fritos pero grandes. La cultura cada vez propone y la gente viene a comer más. Por ejemplo, en la parte de la gastronomía, en el festival encontramos qué tipo de platos, Jimena. Para que la gente como que vaya identificando lo que es el Pacífico en esa fiesta. Como es tan grande en sí el Pacífico, entonces vas a encontrar variedades. Por ejemplo, en Timbiquí vas a encontrar un plato, en Nariño vas a encontrar otro plato. Es dependiendo de qué esté en el momento, si me entiendes. Por ejemplo, en el Chocó va a haber otra comida, los tamales que son tan ricos, el pastel chocuano. Entonces vas a encontrar variedad en sí dependiendo de cada zona que esté representada. Que nos cuente Ramón, cuáles son los platos chocuanos. ¿Tú eres de dónde? De Barbacoas, Nariño. Entonces vamos a hablar cada uno de nuestros platos. Para no zamparme en Chocó, ni para zamparme acá en Barbacoa. Yo me quedo por acá, Buenaventura, Guapi, Timbiquí. No, realmente la comida del Pacífico, su variedad es impresionante. La variedad de la comida del Pacífico y de nuestra gente chocuana, yo le puedo invitar a Marisa, a Pipe, a Jimena y a los televidentes a que nos comamos un buen arroz clavado. ¿Clavado? Clavado, sí, claro. ¿Qué tiene el arroz clavado? El arroz clavado es un arroz que normalmente al momento de sudarse, que ya está secando, nosotros la gente del Chocó coge su pedazo de queso costeño. Debe ser queso costeño, porque para hacer un arroz clavado, usted no puede usar el queso cuajada, sino que tiene que ser el queso duro con el que se hacen los buñuelos, pero de una mejor calidad. Ese queso, cuando ya está secando el arroz, se introduce de forma natural y el queso se cocina junto con el arroz, se tapa y la textura del queso se desbarata y los componentes, ese sabor que tiene el queso chocuano, que decimos que es queso chocuano, se esparce y eso es el famoso arroz clavado. Bueno, va a primer plato recomendado, arroz clavado. Bueno, yo por lo menos, y que le sacó Jimmy Sada la canción, al Pusandao. Pusandao. El Pusandao. El Pusandao es de barbacoas nariño, es delicioso porque tiene carne serrana, el plátano, papita. Haga de cuenta, hacer un sancocho, pero es de una textura deliciosa, Felipe. O sea, te voy a invitar a hacer, te voy a invitar. Qué rico, no solo con escucharlo ya, uno lo deja ahí imaginando. Marichal. Ay, bueno, yo represento esa parte de los crustáceos, todo lo que tiene que ver con langostinos, camarones, piangua, almeja, jaiba, cangrejo y por supuesto el pescado. Bueno, entonces, mi plato favorito, para que lo sepan de una vez y me inviten cuando vaya a su casa, sabe lo primero que tiene que hacer, el tapao. El tapao es el plátano o bananos verdes, prefiero con bananos verdes. Y se pone el pescado a vapor, se pone el agua, se le pone un poquito de chillangua, de poleo, de albajaca. Y cuando el agua ya está hirviendo, se ponen los plátanos o bananos. Y el pescado que ya está previamente preparado puede ser canchimala, barbeta, pelada, sierra. Bueno, el pescado que yo me como hasta las escamas si tú quieres, pero se pone el pescado arriba y se tapa con hojas de plátano y después con la tapa tradicional. Para que esa hoja de plátano, el vapor que suelta lo devuelve al pescado y le da ese color. O sea, está el rurru de almeja, está el pandao, está el chichabollo. O sea, platos y variedades hay muchos. Sin mencionar, pues, el más representativo para mí es el tapao. Y el pescado en todas sus presentaciones, sudado, guisado, el plato, el quíntuple. Tiene almejas, tiene tollo, tiene camarones, pescado sudado. No, déjemos ahí porque ya le toma como me está diciendo. Todo esto viene cargado y es afrodisíaco todas las comidas, ¿no? Por supuesto, alimentos naturales y acompañados y preparados con coco y hierbitas. No te mencioné nada distinto a nuestra azotea, a nuestra pampa, a hierbitas y bananitos y cosas frescas. Definitivamente que goza del Festival del Petronio Álvarez. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ir con una canción del Festival del Pacífico para ir ambientando. En producción nos van a colocar un viejito musical. Pero vamos a despedir a nuestra invitada Maritza porque ya tiene compromisos, tiene clases. Y brevemente nos va a hacer la invitación para que la gente vaya al festival. Y seguimos hablando con Jimena y con Ramón más adelante. Maritza, a usted mil gracias por habernos acompañado. De verdad, qué alegría, qué bacano. Y como dicen en el Pacífico, no, no lo va a decir. Decilo, eh, no te preocupes. Amables televidentes del Canal 2, ha sido un placer contarles un poquito más. La responsabilidad me llama. Los vine a acompañar de corazón. He estado muy contenta de compartir con mis compañeros, con Ramón y con Cata. Pero tú ya lo has dicho, debo retirarme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los espero allá, corrincheros y corrinchosas. Todos y todas vamos al festival. Vamos a pasarla rico. Vamos a visibilizar todo nuestro proceso. Los negros somos algo más. Todo ese es un festival de inclusión. Negros, mestizos, blancos, machos. Ellas y ellos. Todos y todas nos vemos. Les dejo este abrazo. Un afro abrazo como acostumbra decirle a mis amigos. Gracias, manitos. Y nos vemos en otra próxima oportunidad. Para cerrar con broche de oro. Una cancioncita, pues, para despedirnos. ¿Cuál? Hay una cancioncita que ustedes sepan. A ver, ¿cuál será? A ver, a ver. Para irnos con el video. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Para irnos con el videito. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? De Petronio Álvarez. ¡Bello puerto de mar, mi buena aventura! Donde se aspira siempre la brisa pura. Eres puerto precioso circundado por el mar. Eres puerto precioso circundado por el mar. Sus mañanas son tan bellas y puras como el cristal. Sus mañanas son tan bellas y puras como el cristal. ¡Nos vemos en el Petronio, mi gente! Ahí terminamos a Mamaritza. A ella la despedimos. Más adelante seguimos con Jimena y Ramón. Por ahora sigamos ambientando lo que tiene que ver con el Festival del Petronio Álvarez. Sus comentarios a través de las diferentes redes sociales. Estamos en vivo hoy lunes, inicio de semana. Y esto dice así. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí tenían ustedes imágenes oficiales del Festival del Petronio Álvarez. Yo sí tengo otra pregunta y tiene que ver con el pañuelo. Jimena y Ramón, el significado. ¿Qué significado tiene el pañuelo? Bueno, Felipe, el significado en sí son las olas del Pacífico, nuestros ríos, la paz. O sea, ir al petronio y no llevar pañuelo, haga de cuenta que usted no fue. Hay que llevar el pañuelo. Hay que llevar el pañuelo. Hay que llevarlo. La diferencia entre llevarlo y no llevarlo. Y no llevarlo. Me va a sentir diferente. Sí. Ramón, hablemos de la Fundación Caminos de Paz por Colombia. La Fundación Caminos de Paz por Colombia Cali, la verdad, el sentido de su presidente y creador, la persona que tiene al frente, es contribuir al desarrollo de la calidad de vida de la gente del Pacífico colombiano. La gente marginada de nuestro país, incidimos en el territorio a través de nuestra fundación. Es importante resaltar que la Fundación Caminos de Paz por Colombia Cali tiene más de 600 niños en el departamento del Chocó, a los cuales subsidiamos y a los cuales estamos día a día con nuestro presidente, Decimar Álvarez Romaña, allá en el municipio de Quindó, haciendo presencia constantemente en las poblaciones vulnerables. Trabajamos en pos de la construcción de un mejor país, trabajamos en pos de la inclusión, trabajamos en pos de la cultura, porque realmente nos damos cuenta que es importante incidir en la vida de nuestros pequeños, en la vida del ser humano como tal. Es que cuando hablamos de los niños, tenemos que hablar del ser humano en todo su contexto, porque es que el ser humano llega, el niño crece y también cuando llega uno a una cierta edad, también nuestros adultos mayores merecen que nosotros pongamos un granito de arena para que su calidad de vida sea mejor. Por eso es calidad de vida, el ser humano debe tener una calidad de vida. Si nosotros no tenemos calidad de vida, no somos felices. Es importante tener calidad de vida para ser felices. Ramón, si las personas quieren conocer esta fundación aquí en Cali, ¿dónde están ubicados? La Fundación Caminos de Paz por Colombia Cali tiene su sede en la calle Quinta, número 4520, oficina 42. Allí están nuestras oficinas, trabajando en pos de nuestras comunidades y del Pacífico colombiano y de la persona que lo necesita. Pueden tener nuestros teléfonos. Mi teléfono es el teléfono a la Fundación 321-781-7799 y a través de ese contacto nos pueden llamar. Bueno, escuchando sus palabras, Ramón, yo tengo una pregunta y es que en Colombia poco a poco se ha dejado la discriminación. Anteriormente se discrimina mucho, se da todo tipo de comunidad, especialmente la comunidad afro. Ustedes que son partes de esta fiesta tan importante, de que tienen una cultura para enseñar, de que tienen una cultura para contar esa historia bonita, ¿cómo ha ido o cómo tienen ustedes la imagen actualmente sobre lo que está pasando con la discriminación? ¿Ya eso quedó obsoleto? ¿Siguen algunos personajes que no tienen corazón y siguen marcando la discriminación en Colombia? No, Pipe, ya... ¿Ya quedó atrás? Ya quedó atrás, definitivamente. Nosotros los negros cada día nos estamos empoderando más y más con nuestra cultura, con nuestros saberes, con nuestro conocimiento. En sí, con nuestro pacífico como tal, cada día vamos más adelante. Y gracias a Dios y gracias a cada ventana que se nos abre cada vez más. Mira, el grupo Herencia de Timbiquí, cuatro años representando en el Petronio y hoy en día tú hablas de Herencia y Herencia es un grupo bastante reconocido, Felipe. Habrá muchos premios. Sí, y cada día vamos evolucionando, vamos evolucionando y de eso se trata, de evolucionar. De hecho, por acá nos han visitado Herencia de Timbiquí y han traído su cultura pacífica. Ramón. A ver, yo pienso que a nuestro país le falta avanzar. Nosotros tenemos que avanzar en torno a la discriminación porque aún vemos gente que sigue pensando que ser negro es ser diferente. Nosotros le tenemos que apostar a la inclusión. Bueno, nosotros tenemos que saber que nuestra madre, África, es la cuna de la humanidad. África es todo. De ahí nació el negro, el mestizo, el mulato, el amarillo. África es la cuna de la humanidad. Y la discriminación racial en nuestro país todavía existe. Avancemos. Avancemos con realidades porque esto es un país incluyente que requiere del amor, que requiere de la fuerza para que cada uno, desde su punto de vista, ayude a construir un mejor país con justicia social. Eso es apostarle a la calidad de vida, apostarle al amor y apostarle a la felicidad. El racismo debe desaparecer de todas las mentes de nuestros ciudadanos. Es cero. No debe existir el racismo en Colombia. De verdad que sí. Qué bonitas palabras. Además, para que les quede claro a muchas personas en el mundo. El festival arranca el 14. El 14. So Felipe. ¿Al 19? Hasta el 19. ¿Arranca con qué? ¿Para que la gente se vaya como programando? ¿De una con competencias? ¿O hay de pronto conferencias, charlas, visita a la Ciudadela? No. El primer día es como el lanzamiento, como el abre bocas. El segundo día ya arranca, ahora sí, la competencia. Entonces, es como que el primer día tampoco nos lo podemos perder, Felipe. Es como, bueno, ¿qué va a pasar? Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Desde ya. Entonces, yo los invito desde ya a colocarse en modo Petronio, a que vayan, a que vean qué grupos hay. No sabemos cuáles son las competencias. Porque, Felipe, a veces, muchas veces compañeros van y realmente no conocen lo que es el festival. O sea, por ejemplo, no saben en sí que sí estamos compitiendo con los otros grupos. Simplemente Petronio no es un baile. Petronio cuenta tantas historias, Felipe. Que de hecho en tarima hacen historias. Claro, claro. A veces nosotros también en el Pacífico todo se vuelve como todo malicioso. Entonces, todo es como malicias. Las canciones todas son maliciosas. Entonces, yo los invito a que vayan, a que disfruten el evento. Felipe, nunca hemos peleado. Nunca se ha visto una pelea en Petronio. Nunca se ha visto. Es la fiesta, es un encuentro cultural. Nunca en Petronio se ha encontrado una pelea. Eso hay que resaltarlo también, Ramón, porque son fiestas. Hay arrechón, hay biche y usted dice que entra calorcito. Pero mire, el comportamiento de los ciudadanos es ejemplar. Porque no hay peleas en este tipo de fiestas. No se han registrado. No, nunca. Felipe, es que el Festival de Petronio Álvarez de Música del Pacífico es un territorio de paz. Es un territorio de inclusión. Es que uno mismo en nuestra ciudad de Santiago de Cali, que a veces genera unos índices de violencia bastante altos, se queda aterrado. Como en un festival tan macro, tan magno, uno de los mejores festivales de Latinoamérica, no es que no se haya registrado. No existe la violencia. Allá no existe ese mal comportamiento del ser humano. Allá todo lo que tenemos es cultura del pacífico y todo lo que gira en torno a este festival es música, es gastronomía y sobre todo es la fuerza del amor. Eso es claro. Allá no es territorio de paz. Hay que resaltar de verdad esta situación y que es muy bonito. No hay peleas. Es territorio de paz. Ya para ir a despedirnos, despedir este programa y esta emisión hoy lunes, inicio de semana a modo Petronio Álvarez, hablemos de El Playo. El Playo. El Playo. El Playo. Es una actividad pre al Petronio, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo es? Para la gente que quiere disfrutar del Playo. Bueno, yo los invito al Playo. Es en Jamundí. Ajá. En Jamundí. Ah, llegó hasta Jamundí también. Sí, se va a realizar el 7 de agosto. Es un pequeño Petronio. Allá vamos a estar corrinchando con la maestra Maritza. Entonces te invito desde ya, Felipe, a que te coloques tu mejor pinta para que disfrutes. Llevas tu pañuelo, por supuesto. Para no sentirme diferente. Para no sentirte diferente porque es un evento hermoso. La verdad es que hay que ir a corrinchar. Es de corrinche, es de alegría. Es un Petronio pequeño. Ok. ¿Es el jueves? El 7 de agosto. El 7 de agosto. Bueno, ahí tienen la invitación. Para despedir los muchachos. Jimena, cantadora. ¿Cuál es el objetivo de la cantadora? Bueno, la cantadora en sí se denomina cantadora porque nosotros cantamos y también oramos. Entonces de ahí. En su canto oran. Entonces de ahí denomina canta hora. Oh. Canta hora. Ok. Exacto. ¿Hace cuánto eres cantadora? Hace ocho años entré a un grupo. Mi grupo se llama Higuerón. Entonces para que nos sigan, para que nos vean ahí. Un saludito de todas maneras. Javier Castillo. A los demás integrantes. A la profesora Novia, a mi maestra. Excelente integrante. Me he sentido súper con ellos. Y ahí vamos. Progresando. Estamos en Expo Petronio. Qué chévere. ¿Y me puedes regalar un corito? Claro, 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 claro. Una canción de Higuerón para que lo sigan. Ay, bombo, bombo. Ay, bombo quiero. Ay, bombo, bombo. Ay, bombo quiero. Pa' cantarle a mi tierra. Ay, bombo quiero. Este arrullo prometido. Ay, bombo quiero. A Tocha y Nazareno. Ay, bombo quiero. Y a Dios mi gran amigo. Ay, bombo quiero. ¿Cómo? Ay, bombo, bombo. Ay, bombo quiero. Ay, bombo, bombo. Ay, bombo quiero. Ahí lo tienen ustedes. No se pueden perder el Festival del Petronio Álvarez. Inicia la próxima semana y nosotros aquí en el informativo calentando motores para esta fiesta tan importante del Pacífico colombiano. Jimena, Ramón, muchísimas gracias por haber venido aquí a Guía del Magazine y por acompañarnos y contarnos esta historia tan bonita de esta parte de Colombia. Muchas gracias al Canal 2. Muchas gracias a Felipe por esta invitación. Y continuemos trabajando en torno a la cultura del Pacífico colombiano. Y desde la Presidencia de la República, Felipe, tenemos que llamar a que haya más inversión a la cultura. La cultura debe ser uno de los factores fundamentales que mueva la economía en nuestro país. La cultura necesita más inversión social. Jimena, gracias. Bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Canal 2. Muchas gracias Televidentes que estamos ahí, están al pendiente. Bueno, yo los invito a que se vayan temprano porque ya saben es un más nuevo evento. Entonces se llena total desde el primer día. Allá nos vamos a ver. Yo voy a estar al pendiente de todos ustedes para el Corrinche. Allá vamos a estar con la maestra Maritza, con mi compañero Ramón. Allá vamos, somos íconos del Pacífico. Entonces allá vamos a estar. Allá nos veremos entonces. La programación ya quedó clara y la invitación también para ustedes. Con estos dos talentos y con Ambiente a Petronio Álvarez, nos vamos. Continúen con la programación del Canal 2. Ya saben que el canal de Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nos vemos en una próxima emisión. Chao. La programa de Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Nuestra Gente tiene muy buena programación para todos ustedes. Diagonal al Parque del Amor Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Ven y date gusto ACOGA, generadora de compromiso y confianza Promoviendo la inclusión, la integración Liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía La cultura y el turismo ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía